La crisis en el este de Ucrania alcanza las playas de Eslovenia. El turismo en la zona costera de Portoros-Pirán, según sus responsables, está experimentando una caída en el número de visitantes rusos debido a la tensión entre Kiev, Moscú y la UE. Concretamente son un 20% menos según algunas cadenas hoteleras, debido a que las sanciones han afectado a sus bolsillos. Desde marzo empezamos a notar una caída en el número de visitantes rusos, que fue resultado de la caída del rublo y de la crisis en Ucrania, que en estos momentos está empeorando. Los rusos suponen un 6% de los visitantes extranjeros que llegan a Eslovenia. Sin embargo, abundan los de alto poder adquisitivo, por lo que son importantes para los dueños de los negocios. Por supuesto que tememos las sanciones. Los turistas rusos son clientes muy buenos, siempre son bienvenidos. Y creemos que las sanciones influirán negativamente en el número de ellos que deciden venir y también en lo que gastan. En 2013, Eslovenia recibió a 2.300.000 turistas extranjeros, la cifra más alta de su historia. Sin embargo, la tendencia puede revertirse este año. Eslovenia recibió a 2.300.000 turistas extranjeros, la cifra más alta de su historia. Eslovenia recibió a 2.300.000 turistas extranjeros, la cifra más alta de su historia.